Por primera vez estamos juntos acá, en Lima, Perú. Ahí hay champán que estamos viendo acá, todos ustedes. ¡Ok! ¡Viva Perú! ¿Sí o no? ¿Seguimos? ¡Viva Perú! Es el alma de mi dión. ¡Viva Perú! En la dirección, en la dirección. Porque el conmienzo era solo un concepto. Y ese es el concebo de lucho. Luego apareció, poniamos el diablo. Luego se llamó a los ganadores. Damos por qué aquello Es tu y yo, dos. Y desde ese día es fea, Le pasé de dolor, fue un terro trono. Desde ese día es fea, Le pasé de dolor, fue un terro... Nosotros tendríamos de guerra y rumores de guerra Naciones empezaron contra el sueño, con madres de la hija Males contra mi voz, con niños pequeños y pequeños En este tiempo no sois, no sois Desde el mar que al mundo, por la libertad de este amor En la creación, con mis odios Desde el mar que al mundo, por la libertad de este amor En la creación, con la luz Luchando contra las que llevan La justicia contra la injusticia Veniendo luchando contra el mal Y vienen los ofrendidos Luchando por libertad Tengan paciencia hermanos y hermanas Tenga paciencia hermanos No se parten por culpa de tus razones Y con mi corazón Tenga paciencia hermanos Tenga paciencia hermanos Que no es tarde no llamanos de ingresión Bendito el pobre No se muevan la piedra, no vamos Y me quitó el torcido Ellos que no lo reciben Y aquellos que están aprientos Que no se pierdan sin justicia Y aquellos que están solos Llegarán a los peritos Llegarán a los peritos Falsos pastores Que dispesan las oligas Cada uno de ellos La tierra es sujada Por las patas del infierno Nunca podrán prevalecer Yo quiero decir Babilonia se cae Y aquí está Como en una llamada de fuego Sin nombre yo puedo decir Babilonia se cae El infierno Y vivirá la realidad Es un rey de sanidad Ellos que son los buenos Es un rey de sanidad Un rey de sanidad Y como para los maravos Y como para los maravos En sus corazones Es un rey de sanidad Es un rey de sanidad Y como para los maravos Los maravos Es un rey de sanidad ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!